Iniciamos el Plan Todos Santos. La Dirección de Cementerios Municipales invita a la ciudadanía a realizar sus solicitudes de pintado y refacción de lápidas en nuestras oficinas ubicadas en el Cementerio General, Avenida Argumosa 196, hasta el 27 de octubre. El cierre de cementerios por limpieza general se realizará el 30 y 31 de octubre. Para mayor información, llama al 335-2263 o 335-5417. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.